no su núcleo familiar. Le pedimos, doctor Roca, por favor, que nos espere unos segundos que tenemos información urgente desde Carabahillo con nuestra compañera Ada Ramos y volvemos con la respuesta a la pregunta de Mauricio, por favor. Ada, adelante. Gracias, Valery. Mauricio, doctor Huerta, buenos días, en directo. Hace instantes ha sido trasladado hacia la sede de la Policía Nacional el alcalde del distrito de Carabahillo, Marcos Espinosa, quien fue detenido esta madrugada, acusado de liderar una presunta organización criminal. Estamos desde aproximadamente una cuadra de su vivienda que fue allanada esta mañana por más de cuatro horas. Estamos a una cuadra justamente porque sus simpatizantes, personas que están a favor de él, han atacado no solo a la Policía Nacional, sino a todos los periodistas que nos encontramos en este punto. Nuestro camarógrafo, Jonás Inga, por ejemplo, le cayó una piedra de gran tamaño al pie, al igual que a muchos otros periodistas que cubriamos esta información sobre la detención y allanamiento de la vivienda del alcalde. Él ya ha sido trasladado con un fuerte cordón de la Policía Nacional. Este grupo de ciudadanos permanece en el frontis de su vivienda y en el instante es que él era trasladado para evitar justamente de que este grupo de personas agreda a la policía. Uno de los agentes realizó disparos para que ellos se retiren de esta zona. Sin embargo, esto no fue así. La diligencia ha permitido el allanamiento de 21 inmuebles, compañeros. Tres de ellos son instituciones públicas. La municipalidad del distrito de Carabahillo, por ejemplo, es una de las instituciones que en este momento sigue siendo allanada y el allanamiento de la vivienda del alcalde ya concluyó. Sin embargo, su grupo de simpatizantes sigue en el frontis de la vivienda. Hasta este punto llegaron sus abogados y también el hermano del alcalde, quien es candidato al distrito de Carabahillo. Fuimos con él para consultarle qué opina sobre el hallazgo de esta cantidad de dinero, 16 mil soles, dentro de la vivienda del alcalde. Dijo que no es nada comparado al dinero que ellos manejan, pues son empresarios. Llegan más agentes de la Policía Nacional en este momento para retirar a este grupo de ciudadanos que permanece en el frontis de la vivienda del alcalde a esta hora tras el fin de las diligencias preliminares. Directo en directo, RPT Noticias. Ada, ¿me puedes escuchar? ¿Ada? ¿Ada? Sí, doctor Huerta. Una pregunta de simple curiosidad. Esa gente que defiende a este alcalde que ha sido intervenido, ¿qué argulle? ¿Qué dice? ¿Por qué lo defiende? ¿Sabes? ¿Qué dicen? ¿Tienen consignas, letreros o algo? Efectivamente, doctor Huerta, ellos refieren de que el alcalde tiene una gestión transparente. Nos acusan de que somos nosotros los que malinformamos, de que estamos presentes aquí dando a conocer una información solo por su detención, más no las obras que él ha hecho en este distrito. Y son vecinos o infiltrados. Algunos nos hemos acercado a consultar que nos refieran a estas obras, ¿no? Y no nos han sabido responder cuáles son esas obras en este distrito. Ada, ¿son vecinos o son personas infiltradas? ¿Qué es lo que se dice? Refieren de que son personas que trabajan en la municipalidad. Algunos son integrantes de comités de vaso de leche. Algunos ciudadanos, compañeros, se acercaron a nosotros para mostrarnos mensajes en los que los grupos de WhatsApp, de los comités de ollas comunes, de vasos de leche, estaban circulando, convocándolos a que lleguen hasta la vivienda del alcalde para mostrar su respaldo. Pues, en su momento, él los ha apoyado con alimentos y otro tipo de beneficios. Populismo. De acuerdo. Presunta organización criminal, entonces, también en Carabay. Ese es el populismo. Ver, repartes unas cuantas cosas y ya tiene gente que tú, cuando sucede esta cosa, va a ir a apoyarte. Típico populismo. Esa es la manera en que esta gente corrupta actúa, Valerie. Y parece que tenían, además, información de que iba a actuar la policía esta mañana y por eso han sido convocados, incluso con mensajes de WhatsApp, que servirán también como pruebas para estas investigaciones. Doctor, Mauricio. Le vamos a pedir al doctor, por favor, que nos espere, Mauricio. Sí, por supuesto. Tenemos una pregunta tuya. Nos debe una respuesta con respecto al complejo tema de cómo desmarcarse de la obesidad. Los diagnósticos son inmediatos, pero ¿cuánto tiene que poner el paciente de su parte y qué puentes hay que tenderle para que se salve? Muy bien. Volvemos. Estamos en una lucha contra el tiempo. En apariencia, nuestros sistemas educativos pueden esperar reformas, pero las personas y sus futuros no pueden esperar. Cade Educación. La revolución educativa es ahora. 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Inscríbete en Evento Digital organizado por IPAE, Asociación Empresarial. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a sociabilizar eficientemente, sin dolor, sin ser rechazados, sin pasarla mal? ¿Cómo? En instantes abordamos el tema con Franco Granton, ya está con nosotros, pero antes tenemos que volver a Carabahillo. Como muchos saben, detuvieron al alcalde, presuntamente por pertenecer a una organización criminal, y los vecinos, también no estamos seguros si son infiltrados, de repente no son del mismo Carabahillo, agredieron a la prensa, tiraron piedras, no permitieron que se graben las cosas y ha sido muy violenta la situación. Ada Ramos está en el lugar de los hechos. Ada, muy buenos días, directo en directo. Mauricio, muy buenos días, compañeros. Nos hemos trasladado hasta la municipalidad del distrito de Carabahillo, donde ya culminaron las diligencias de allanamiento. Las diligencias de allanamiento, que como parte de esta investigación en contra del alcalde y otros 17 funcionarios de su gestión, ellos son acusados de pertenecer a una organización criminal denominada Los Elegantes del Norte o The Pick Up. Hemos conversado durante el allanamiento a la vivienda del alcalde con el hermano, quien es candidato a la alcaldía del distrito de Carabahillo, Ladi Espinosa. Él habló sobre el hallazgo de este dinero. 16 mil soles en una de las habitaciones de la autoridad municipal. Vamos a escucharlo. De las camionetas, estamos hablando de la camioneta de Serenazo, ¿no? Claro, las 4x4 de la Ford Ranger. Yo sabía de que han comprado las camionetas, claro, a que han comprado, y la población lo sabía. Y había un mejor servicio. Ah, no, eso sí, eso sí que no sabía, pues eso no era mi tema, ¿no? De hablar qué empresa, ¿no? Pero, obviamente, yo prácticamente estaba, como le vuelvo a repetir, y todos los ciudadanos de Carabahillo saben que nunca, nunca, nunca me metió en sujeción de él, ni siquiera preguntarle cómo está, ni siquiera sabía ver la denuncia de las camionetas de Serenazo que han hecho las compras, y era a beneficio de la población. ¿Y por qué sale ahora usted, digamos, a hablar juntas, involucrados? No, vengo a hablar aquí, y usted me está haciendo la pregunta, señorita. ¡Bravo, bravo! ¡Solida guía! ¡Solida guía! ¡Solida guía! En todo momento, este grupo de simpatizantes a favor del alcalde, de la gestión y también de su hermano, candidato a la alcaldía de este distrito, estuvo atacando a los medios de comunicación. Temprano lanzaron huevos, y durante el traslado del alcalde, quien está detenido por 10 días de forma preliminar, ellos lanzaron piedras. Uno de los agentes de la Policía Nacional tuvo que realizar varios disparos, al menos 10 disparos disuasivos, para que ellos se retiren. Sin embargo, permanecen en este momento en el frontis de la vivienda de la autoridad municipal con el hermano, Ladi Espinosa, quien realiza una especie de mítin. Aquí, en esta institución, en la municipalidad del distrito de Carabello, culminaron las diligencias. Según información previa, se tiene documentos que vinculan a este delito de presunta organización criminal, el alcalde es acusado de negociación incompatible por la presunta compra irregular de 21 camionetas para la gerencia de seguridad ciudadana. Estos vehículos valorizados en más de 2 millones y medio de soles, además de la contratación de servicios para el mantenimiento de los vehículos de esta gerencia. Vamos a continuar aquí, en este distrito, con los detalles de la intervención y allanamiento a las viviendas de los funcionarios involucrados en esta presunta organización criminal. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Ada Ramos, una presunta organización criminal. Se han allanado 21 inmuebles, se han encontrado 16 mil soles en la casa del alcalde Marcos Espinosa y su hermano ha dicho que eso no es nada en comparación a lo que manejan de dinero porque ellos son empresarios. Ojo que el hermano también es candidato para estas elecciones. Mucha atención la información que tenemos y la que conseguimos para votar y elegir a buenas autoridades. Vamos a temas más felices.